¿Qué pasa si se me rompe la batería? Seguro que si estás pensando en comprarte un vehículo eléctrico te estás haciendo esta pregunta. Lógicamente, cuando compres un coche eléctrico, moto, patinete o lo que sea que lleve una batería, tiene su garantía. Por ley deben darte 3 años de garantía en Europa, aunque si lo compraste antes del 1 de enero de 2022 tendrás 2 años. Y en cuanto a repuestos y servicio técnico, la marca deberá disponer de ellos durante 10 años tras dejarse de fabricar. Vamos, que esto te digo yo que el 90% no lo va a cumplir, porque muchas empresas desaparecen y al final te lo comes con patatas. ¿Pero qué pasa con las baterías? ¿Tienen también 3 años de garantía? Amigos, aquí está el problema. Porque la batería y el cargador son productos consumibles, es decir, que con el tiempo se consumen por el uso y la marca no tiene obligación de darte garantía. Pero las marcas quieren que compres sus vehículos, por lo que tendrás garantía en su batería. ¿Pero será suficiente? Por norma general, todos los fabricantes de coches te dan 8 años de garantía o hasta que hagas 160.000 kilómetros. O en casos como el Tesla Model S, en el que te darán garantía en la batería hasta los 240.000 kilómetros, aunque hasta hace poco era ilimitada. O la marca japonesa Lexus, que te cubre hasta que hagas un millón de kilómetros. También debes cumplir un requisito, que la capacidad mínima no baje del 70%. Pero tranquilo, porque según estudios, las baterías de los coches bajarán del 70% a los 200.000 kilómetros. Más o menos a los 10 años de uso normal, es decir, cuando la garantía ya se haya cumplido. Y mucha atención a la letra pequeña, porque si le metes mano al coche, lo reparas por tu cuenta de forma incorrecta o incluso si le pones bola de remolque sin declararlo correctamente, te puedes quedar sin garantía. En cuanto a motos, dependiendo la marca, te suelen dar 2 o 3 años de garantía en la batería, o según las cargas que le hagas. En patinetes o de bikes, suelen tener un año. Igualmente, las marcas no son tontas y van a hacer lo posible para que la batería no se estropeen, porque utilizan tecnología súper avanzada para mantener la temperatura de las celdas y que no se vayan al garete. Piensa que en un coche eléctrico lo más caro es su batería, con un coste de entre 15.000 y 20.000 euros de media. Ahora viene la pregunta del millón, si tengo un coche eléctrico o cualquier otro vehículo que funcione con baterías de litio y se me ha pasado la garantía, ¿qué hago si se me estropea la batería? Pues tienes dos opciones, una, ir al fabricante y, hablando claro, que te meta un buen sablazo, donde en algunos casos te saldrá más rentable comprarte el coche de nuevo, o buscar a alguien que te la repare. Me he echado dos días buscando y llamando a cada una de las empresas que reparan baterías de litio en España, y estas son las que he encontrado en Google. Primero debes saber que hay dos clases de profesionales, empresas de cierta envergadura que son fabricantes y reparadores de baterías de litio, y las típicas tiendas de barrio que venden patinetes y bikes, pero que saben meterle mano a las baterías y te pueden hacer un gran trabajo a buen precio. Empecemos por quien te va a poder reparar la batería de tu patinete e-bike o moto eléctrica. Si te fijas no hay gran cosa, y todo se concentra en Madrid o Barcelona. En el resto de España apenas hay reparadores, por lo que seguramente te toque mandarla por mensajería a reparar. A ver, la mayoría de tiendas de barrio o donde vendan patinetes y motos eléctricas podrán darte servicio de reparación. Y si buscas en Wallapop encontrarás decenas de personas que ofrecen este servicio. Ahora viene la sorpresa. ¿Quién repara baterías de coches eléctricos? Mira que he rebuscado por internet y llamado a decenas de empresas, pues solo he encontrado dos empresas que me aseguran que pueden reparar una batería de litio de un coche eléctrico. Una de ellas está en Madrid y otra en Barcelona. Bueno, en Madrid también tenemos a nuestros amigos de 80% eléctrico, que tiene un canal de YouTube súper molón, pero están más enfocados en dar cursos a futuros reparadores. Resumiendo, si tienes una moto o un vehículo a batería más pequeño, no tendrás muchos problemas para reparar tu batería. Pero a día de hoy, si tu coche eléctrico ha cumplido su garantía y te has quedado sin batería, lo más probable es que tengas que plantearte deshacerte de él o buscarte las castañas para repararlas. Porque al menos en España casi nadie lo va a hacer. Bueno, ahora viene la parte optimista. Hasta ahora he hablado de coches que han cumplido su garantía, es decir, coches de hace como mínimo 5 o 6 años, como los primeros Renault Zoe, BMW i3, Nissan Leav o Citroën Zero, es decir, coches de generaciones pasadas. Si hoy en día vas a comprar un coche eléctrico, cuando se te haya cumplido la garantía, es decir, dentro de 8 años, estoy seguro de que habrá decenas de empresas o talleres cerca de tu ciudad que te podrán reparar la batería de coches sin ningún inconveniente y sin costarte un riñón. O incluso podrás entregar la tuya para que la reciclen y venderte una nueva a un coste más reducido. Bueno, esto es lo que se está prometiendo ahora, esperemos que lo cumplan. Si quieres conocer las empresas que reparan baterías en España, te dejo un enlace en el primer comentario con el listado. Ah, y si conoces alguna que no aparezca, por favor, pónmelo en un comentario para añadirla a la lista. ¿Quieres ser el primero en ver mis pruebas de coches eléctricos, patinetes, ebikes y enterarte de las últimas noticias del mundo eléctrico? ¿O solo quieres agradecer mi trabajo? Pues suscríbete ahora y te aseguro que lo disfrutarás. Y podrás ayudarme a seguir con mi canal.